El hambre desayuna a miedo y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama tendrá sida, si fuma tendrá cáncer, si respira tendrá contaminación, si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad. Nunca dejes de ser lo que soñabas, lo que aparece en buscar, lo que anhelaba. Tira el camino que crees, tienes y caes también, no solo dejes perder lo que el miedo te saca. Si lo que quieres ser es lo que buscas, no mates tu voluntad. Si lo que quieres ser es lo que soñas, no mates tu voluntad. La voluntad inocente actúa sin temor. Si lo que quieres ser es lo que soñabas, no mates tu voluntad. Vuelve atrás a buscar todo lo que eras, toda esa libertad que nada queda. El sueño no es sufrir una necesidad Sin un destino olvidado por un miedo a causar No, 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 por un miedo real No, 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 por un miedo a causar No, 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 por un miedo real No, 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 por un miedo Si lo que quieres ver es lo que buscas No mates tu voluntad Si lo que quieres ser es lo que soñar No mates tu voluntad Si lo que quieres ser es lo que soñar Si lo que quieres ver no mates tu voluntad No, 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 por un miedo a causar Por un miedo a causar No, 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 por un miedo a causar De mucho mejor y una verdad que no la das Y ahí estás vos, y ahí estoy yo Si saben bien Si saben bien, por vos destapar Nadie repara el pensar Nadie pregunta un porqué No, no, por un miedo a causar No, no, por un miedo a causar Pudiendo evitar el miedo de andar Seguimos matando nuestra voluntad Parando en las sombras, gritando al vacío Somos como perros, ganando al temor Nadie para escuchar, nadie pregunta por qué Antes de atacar, antes de afrontar Intentemos nuestros sueños alcanzar Entendemos nuestros miedos Perivan Intentemos nuestros miedos Intentemos nuestros miedos Intentemos nuestros miedos Intentemos nuestros miedos Perivan Perivan Intentemos nuestros miedos Intentemos nuestros miedos Perivan Perivan ¿Cuántos años pasamos? ¿Cuántos años buscando? ¿Cuánto tiempo privado de la verdad? Intentemos nuestros miedos Intentemos 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 Despertar, generación Lord ¿Será que todo es tan lejos de nosotros? ¿Será que somos tan pocos? ¿Cómo cambiaría la percepción del mundo si el universo fuera solo un verso puro? ¿Qué padre tendría ahora el humano si está encerrado solo en un plano? Su misión sería comprender la vida sin dar energía sin adorar El miedo no estaría, comprender sería lo que aportaría a horas de luz ¿Será que todo es tan lejos de nosotros? ¿Será que somos tan pocos? ¿Será que todo es tan lejos de nosotros? ¿Será que somos tan pocos? No, no creo en ti No 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 Será que todo es tan lejos de nosotros Será que somos tan lejos de nosotros Será que todo es tan lejos de nosotros Será que somos tan lejos de nosotros Los Son Los 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 Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Somos una reacción a un ideal, una convicción de cómo actuar Somos un grupo, somos un sueño, somos objetivos a concretar Queremos valorar el tiempo dado, sabiendo que al final vas muy lejano Quieren honor, es lo que importa, y nuestro cuerpo es el que soporta We are, we are, we are everyone, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are everyone, we are, we are, we are, we are We are, we are, we are, we are everyone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te compares a mí, que muy lejos estoy de tu no conciencia, de tu no valor, de tu no sentir, no razón, de tu no tener comisión. Sintiendo el vacío, que hay hermos, me siento más lleno en mi interior, sintiendo el vacío, que hay hermos, me siento más lleno. Y que todo está, al no entender, por qué no sé a lo que uno ve. ¿Por qué, por el bien, y por ti, viva el mal? ¿Por qué el tiempo, te lo van a ver, sin la certeza está? Que todos vamos al mismo final. Sintiendo el vacío, que hay hermos, me siento más lleno en mi interior. Sintiendo el vacío, que hay hermos, me siento más lleno. Sintiendo el vacío, que hay hermos. Sintiendo el vacío, que hay hermos. Sintiendo el vacío, sintiéndolo. Sintiendo el vacío, sintiendo. Sintiendo el vacío, que hay hermos. 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 Sarmamos. Sintiendo el vacío, que hay hermos. Sirtiendo el vacío, que hay hermos. Sintiendo el vacío, que hay hermos. Gracias.